Bien, hemos dicho que vamos a aprender muchas palabras nuevas, pero ¿muchas palabras nuevas sobre qué tema? Os lo digo ahora mismo, sobre el cuerpo humano. Eso es, hoy vamos a aprender cómo se llaman las partes más importantes del cuerpo humano. Para ello, tenemos aquí a nuestro amigo que nos va a ayudar a aprender las partes del cuerpo humano. Muy bien, la primera y la más importante es la cabeza. Debajo de la cabeza, muy importante, también tenemos el cuello. Y debajo del cuello tenemos los hombros, el hombro derecho y el hombro izquierdo. Continuando hacia abajo, tenemos los brazos. Y en los brazos, a mitad de los brazos, tenemos los codos, el codo derecho y el codo izquierdo. Y al final de los brazos tenemos las manos, importantísimas las manos. Debajo del cuello también tenemos el tronco, toda la parte principal de nuestro cuerpo. Y debajo del tronco tenemos la cadera, que une el tronco con las piernas. Las piernas también tienen varias partes. En las piernas encuentro la parte superior que se llama el muslo. Os digo un secreto, cuando comemos pollo, también esa parte tan rica se llama muslo. En la pierna, en el medio, tenemos la rodilla, las rodillas en plural. Al final de la pierna tenemos los tobillos que unen la pierna con el pie. La pierna, el tobillo y el pie. Obviamente, las palabras que estoy diciendo, cuando tenemos dos, como por ejemplo pies, tobillos, piernas, las decimos en plural. Pero si solo me refiero a una, la pierna, el tobillo, el pie, la digo en singular. Ahora os voy a explicar una cosa muy interesante. En español, cuando queremos expresar que sentimos dolor en una parte de nuestro cuerpo, utilizamos este verbo, el verbo doler. Este verbo doler es un verbo que, en presente del indicativo, tiene cambio vocálico. ¿Qué es el cambio vocálico? ¿No lo sabes? No te preocupes, puedes ir a repasar con el vídeo que te dejo aquí en el link en la descripción, los verbos en presente de indicativo y regulares con cambio vocálico. Esto significa que cuando conjugo este verbo en presente, la o que tengo en la raíz se transforma en ue. Por eso digo duelo, dueles, duele, dolemos, dolemos, dolemos y doleis. Si no os acordabais muy bien, no cambian la vocal. Vale, este verbo lo he conjugado ahora en todas las personas, pero no lo suelo utilizar en todas las personas. Es más normal utilizarlo en tercera persona del singular y tercera persona del plural, porque el sujeto de este verbo suele ser una cosa, la cosa que me duele, la parte del cuerpo que me duele, o varias cosas, si me duelen muchas cosas. Por eso, cuando lo utilizo, lo suelo utilizar en tercera del singular de esta manera. Me duele la cabeza, solo me duele una cosa. Y en tercera persona del plural, de esta manera. Uf, me duelen las piernas, porque las piernas son plural. Otra cosa muy importante de este verbo es que es un verbo que tiene siempre un pronombre de complemento indirecto. Vamos a escribirlo para que esté más claro. Yo puedo decir, a mí me duele la cabeza, a ti te duele, a él o a ella o a usted le duele, a nosotros o a nosotras nos duele, a vosotros o a vosotras os duele, a ellos, a ellas o a ustedes les duele. Como veis, he utilizado siempre la forma del verbo en tercera persona del singular, porque se refiere a una cosa, el sujeto en este caso del verbo es la cabeza, una cosa. Pero entonces, ¿qué son? Me, te, le, etcétera. Esos son los pronombres de complemento indirecto que se refieren al complemento indirecto, es decir, la persona a la que duele. Recuerda que en español tenemos dos tipos de pronombres, el pronombre tónico y el pronombre átono. Puedo utilizar sólo el pronombre átono si quiero. Puedo decir, por ejemplo, me duele la cabeza. Pero si quiero utilizar el pronombre tónico a mí, tengo que combinarlo también con el átono. A mí me duele. No puedo decir, a mí duele la cabeza. Si utilizo a mí, tengo que decir también me. Ah, se me olvidaba. La parte más importante del cuerpo, la cabeza, también tiene otras partes dentro que vamos a decir. En la cabeza tenemos también la nariz, la boca, las orejas y sobre todo tenemos los ojos. En los ojos tenemos las pestañas. Y encima de las pestañas tenemos las cejas. ¿Cuántas palabras nuevas hoy? Me duele la cabeza de tanto estudiar. Esto es todo por hoy. Hemos terminado nuestra clase de la burbuja del español sobre las partes del cuerpo y el verbo doler. Espero que te haya gustado y que no te duela nada. Nos vemos en la siguiente clase de la burbuja del español. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y visita nuestra página web burbujadelespañol.com. ¡Hasta pronto!